Esta noche Que ya estar contigo Moving up your body Baby, it's you and me Alta me Dame calor Dame tus besos Y mucho amor Alta me That's what I want All of your kisses And all of your love Eres tú La luz de la luna La luz del amor Baby, eres tú La luz de la luna La luz del amor Allá será tu amor Esta noche Quería bailar contigo Shaking up your body Eres tú I wanna be with you I wanna be with you Y toda la luz de la luz La luz de la luna Baby, eres tú La luz de la luna La luz del amor Hoy es solo tu amor La luz de la luna La luz del amor Baby, eres tú Baby, eres tú La luz del amor La luz del amor